¿Qué pasa con el motor de la ruta 8? Un ganadero acá en la zona, Virgili, presumía que no sabía que cantidad de animales le habían sustraído del lugar. Eso se encarga de comisiones de arrosos por razón de jurisdicción. Acá lo que se hizo fue el relevamiento con criminalística, fotografías, levantamiento de rastros. Y lo que sí se determinó, bueno, tenía varias manchas de sangre, lo que es la parte de la cabina, la parte de atrás del tractor, como que han cargado animales o algunos heridos. ¿El productor pudo dar cuenta de cuándo le habrían sustraído el camión? No, eso lo va a determinar, creo que en comisaría Rawson, lo que sí nos dijo es que ayer él, bueno, concurrió él al campo para el engorde de animales, los empleados no fueron. Así que se estima que entre ayer era tarde y hoy la madrugada ha sido el hecho. Se desconoce la cantidad de animales que le habían sustraído, él se dedica a engordar animales bovinos. Gracias. 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 Gracias.